Perdón, decís que el primer NFT es un meme, básicamente. Es un meme, es un meme, es que es una ñoneada, vos te pones a pensar todo lo que es blockchain, el desarrollo tecnológico de blockchain, los experimentos que hay por detrás, y el primer fin no es económico nunca, o sea que después se haya diventado, porque obviamente se transformó en una herramienta poderosísima a nivel económico, es otro tema, pero el principio, el básico, era empezar a experimentar con cosas nuevas, hasta dónde llegaba esa tecnología, que es impensable la cantidad de posibilidades que brindan. Entonces, bueno, una vez que se logró hacer este tipo de contratos inteligentes, que se empieza a experimentar con la parte artística, ahí Dada fue uno de los primeros que entró, que es desde donde vengo, la comunidad de dadaístas internacional, nosotros teníamos una plataforma que en realidad empezó siendo una app de Facebook, como una empresa, como cualquier otra, después se creó una plataforma aparte, es una plataforma donde personas de todo el mundo dibujaban, y se va haciendo tipo un cadáver exquisito, donde uno va poniendo cada uno su grano de arena. Entonces vos tenés, por un lado, la obra de cada artista, o sea, sin perder del lado que hay un artista, atrás, que está haciendo lo que sea, y todos son artistas, no importa si vos estudiaste arte y sos ultra académico, o haces realismo del bueno, o haces un punto como miró. O sea, es el arte por el arte, por las ganas de hacerlo. No hay alguien mejor que otro, digamos. Y como que esas fueron las bases que se empezaron a sustentar, que realmente pintaban en ese momento, 2017, un cambio, cuando Dada recién se metió en lo que era Ethereum, los contratos inteligentes, de hecho, Dada fue la primera plataforma en generar contratos inteligentes, los smart contracts en Ethereum, que generaban royalties, que son las ganancias sobre los mercados secundarios. Dada fue uno de los primeros en poner, o sea, fue el primero, la primera plataforma en poner ganancias del 10%, que quede siempre como remanente para el artista, sobre el porcentaje de ganancias. O sea, ponele que lo compraron a 100, lo venden a 120, sobre ese 20, el 10% iba a venir al artista.